vamos a ingresar a la jungla del pelambeg de un ataque a medio comienzo gracias ah imagínate si estamos los dos ponete ahí mi amor va por la casa Daci ponte ahí Daci dale brinca ah no mira mira no está tan modoso uy espérate espérate Daci espérate aquí donde está más los dos espérate aqui mirad voy a ver aquí esta es un par de muñe nada hay nada de Espérate. Espérate. Más así, quita un palo. No, así. Ahora, camina. Y ahora, ponlo allá. Más así. No, ahí no la agarre, te luce. Ay, estás lobo. ¿Estás así? Sí. ¿Estás así? ¡Muy! ¡Muy! Cuéntame ahora. Es que como ustedes, esto es rápido y fácil. ¡Muy! 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 Espérate. ¡Muy! ¡Muy! ¡Hasta hace más fácil! La vez en ustedes, hay una cosa difícil. ¿Verdad hala? Ella estaba tan difícil. ¡Otra vez. ¡Еgoda! El chasito esta dan gritando. Estás calindo. Allá, guay. Espera. Sí, tenemos que ir por otro lado. Bueno, aquí andamos paseando un rato. En este bosque pequeño hay como venados. En este bosque hay venados y venadas. Ahí van tres venadas. Ahí van dos venadas, una venada, un mapache. Y un zorrillo. El zorrillo soy yo. Por aquí estaba, te puedo enseñar otro día, creo que poniendo una cámara para que estaban. ¿Está así? No, estoy esperando, no vas a caminar, espérate. Espérate. Ahí ve, mami, ahí ve. Ahí está poco duro. También, sí. Creo que está duro. Gracias, mira, gracias. Gracias, para allá. Gracias. Gracias, aquí ve. Ahí ahorita, ahí ahorita camina espacio. Ahí está. Dale, gracias, rápido. Gracias, el guía, ¿verdad? Y mire, el guía va, va, va. ¿El guía va perdido? Guío, no, no. ¿Qué has visto, Brianna? Loro. ¿Cuál loro? Loro. Ah, lodo. ¿Loro? ¿Y qué dijo? Bueno, ustedes, estamos aquí porque ustedes querían venir. Sí, pero mira cómo se pasa. Me parece que usted para una fiesta, ¿va? Que miren la foto que detrás. Sí, está en los dos lados ya. Ay, que yo lo uso y se ensuja en los lados. Me signan por los votos y así sencillamente. Ah, no es el maíz. Bueno. No es el maíz. Mi esposo compra otro. Eso. Ah, no, no. Así no. Así paga. 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 Paga el señor dijo que aquí hay venados. Sí. Este, ¿qué más dijo que había? Había también araña, culebra. No, hombre. Venados, lobos, zorrillos. Zorrillos, dijo. Conejos. Conejos. Aquí va un conejito adelante. Y no sé si la verdad es el ron de ese ron de ese ron. Estamos perdidos. Mira, un montón de palos para hacer una pupuseada. Mira, aquí. Tanta leña desperdiciada. Aquí me da así. Ahí, pásame. ¿Aquí? Ese es el camino de los venados. Mira, si ve ahí. Un camino casi ve ahí. Guau. Ese es el camino de los venados. Dejó a la laza, dijo. Ven, dale. Aquí pasan los venados, mira. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Por qué de qué? ¡Ay! ¡Ay! Me trae una espina. Bueno, aquí no hay pasada. No pasa. Déjame ver. ¡Ay! Ok, ven. Mente. Mami, ahí. Amor, pasa esto primero, porque ya es pase a ella. Esto primero pasa. Esto es un coño, veanlo. Te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no puedo bajarme. ¡Uy! Ayúdala, dale. No puedo. Ayúdala, dale. Es que está poniendo palo. Gana, de verdad. Dejaste palo ahí. No. Ayúdala, mamá. Bájate, compitamos. No. ¿Ves? Ya hay. Bueno, va. Recoger la goncha. La goncha. La chonga. Recoger la goncha. Mira. La chonga. La chonga. ¿Qué a la cabeza? Así. ¿Les gusta el bosque a ustedes? No. ¿Y qué está haciendo acá? No. ¿Y qué está haciendo acá? No. No. A ver si le gusta el bosque porque anda hasta los pinoculares, mira. Te voy a enseñar yo ya que tiene una mamá, así que. ¿Una qué? Ya que tiene una mamacita. Una mamacita. Bueno, una mamacita, como quieras decir. ¿Ah? Un árbol de caliente. No lo habías visto. Ahí sigue, Nanda. Sigue ahí, Nanda. ¡Sigue ahí, Nanda! Sigue recto ahí. ¡Sigue ahí, Nanda! ¿Ah? ¡Sigue ahí, Nanda! ¡Sigue ahí, Nanda! ¡Ay, Dios mío! No me gusta. Ok, pues ya. La gente va a pensar que estamos a ver a dónde. Y te han de decir, no, miren, están atorados. No es nada, pero otra bosque va. Pero ahí es como son mis hijas, yo no te cuidaba. Ahí metí un mapache. Aquí hay un mapache. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó así? Mami se andó. ¡Mami, te pedaste en algo feo! Aquí, ve. Por acá, ve. ¿Daci, me ha tratado una espina, ve? ¿Estoy todo en espina? No. Camina acá, pero ahí levantando el pie. Camina, Nanda. Despacio ahí, Nanda. Esas son mis espinas. Pasa, Nanda. Ahí. Gracias, ¿cómo anda, Nanda? Gracias, le trajo a mí. Camina, pues. ¿Qué fue? ¡Ay, hijo del mal! Pasa. Por eso le decí aquí porque aquí es lindo. Vente todo. Mirani, dame la mano. No. Ahí te vas a caer entonces, pues dame la mano. La mano. No. Chica, dame la mano. Sigue, mami, pues entonces. Bueno, nos encontramos un espinero. No. 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 Al menos no son adispas. Extremos. Párate encima de ese palito de hace. Encima párate. Párate encima. Así ve. Ale, sí. Párate encima, mi amor. Encima párate. Lo atrapó un espinero. Uy, mirá este montón de aquí de espinas, mirá. Wow, y son grandes espinas, mirá, ve. Ve. Ustedes se descansan a ver, ve. Aquí está otra, ve. Vamos a despejar, porque a ver si hay una trampa, hay un puesto acá. Hay un puesto, una trampa, porque sabían que ustedes venían. Quiere vivir acá. Vamos, 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 para estar aquí. Para tener mami Este palo creo que tiene cerezas Ah si aquí están Pero está floreando todavía Para hallar las cerezas Gracias